Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canaltresedigital.com. Esta noche está con nosotros don Roberto Moreno Díaz, Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, y además Secretario de Comunicación del Partido Socialista Canario en Gran Canaria. Muy buenos días, don Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es la relación ahora que está llevando con el Gobierno de Canarias en cuanto a la nueva tecnología? ¿Las nuevas tecnologías están cada vez más implantadas en nuestras viviendas, en la administración también? ¿Qué proyectos tiene para este tema? Bueno, efectivamente, sin esas nuevas tecnologías, sin las tecnologías de la información y las comunicaciones, no ya el Gobierno de Canarias, ninguna administración podría funcionar, y en el caso concreto del Gobierno autónomo, le estamos dando una importancia y un empujón muy fuerte a proyectos que tienen que ver con la implantación de la administración electrónica, es decir, con el hecho de que el ciudadano pueda tener una relación con la administración a través del ordenador, fundamentalmente, a cualquier hora de todos los días del año. Hemos abierto desde el 1 de enero de este año seis sedes electrónicas de otros tantos consejerías y organismos del Gobierno autónomo, están previstas otras seis para los próximos meses, y hay un uso creciente por parte de la ciudadanía de esta vía de comunicación con la administración. Pero el papel de la dirección general es muy amplio, es decir, llevamos no solo todo aquello que el ciudadano puede ver de la administración del Gobierno de Canarias a través del punto general de acceso o de la web del Gobierno. También es responsabilidad de la dirección general, pues, el teléfono de información 012, por ejemplo, y otras infraestructuras que el ciudadano no ve, pero que sin ellas la administración no funciona. Es decir, todos los programas de gestión interna de la administración, los programas, el software corporativo, aparte de, por supuesto, los sistemas de correo electrónico, portafirmas institucionales, y la red de comunicaciones de seguridad y emergencias, la red Tetra, que está desplegada por todo el archipiélago, la informática de justicia, realmente es una dirección general, digamos, horizontal, barre y tiene competencias en todo el Gobierno, en toda la administración, y lo que realmente ve el ciudadano es la punta del iceberg. Hay mucho que no ve el ciudadano, sin lo cual, como digo, la administración no funcionaría. La mejora de todo este tema electrónico que permite que el ciudadano no se desplace a la propia administración, que todo se haga a través de Internet, tiene muchísimas ventajas entre ellos, pues, eso, el ahorrar tiempo también, ¿no? Sin duda, se ahorra tiempo a la ciudadanía, se utilizan los medios de comunicación más populares, que utilizamos todos, fundamentalmente, como digo, el ordenador. Yo espero que a lo largo del año que viene fructifiquen uno de los proyectos más novedosos en los que estamos envueltos, que es el de acceso a determinados procedimientos de administración electrónica a través del teléfono móvil. Sería una novedad, como es una novedad en toda España, que Canarias es la primera comunidad autónoma cuya administración utiliza el portafirmas en movilidad. Es decir, yo mismo, cuando me tengo que desplazar a Tenerife y no puedo estar durante el tiempo que estoy de viaje en mi despacho para firmar documentos, lo puedo hacer desde el teléfono móvil, cualquier alto cargo lo puede hacer desde el teléfono móvil con las aplicaciones que hemos desarrollado en el gobierno de Canarias. Por tanto, tenemos que estar al día, tenemos que utilizar las herramientas que utiliza la sociedad, todos nosotros, la ciudadanía, y en eso Canarias estamos marcando el paso a nivel nacional. Por tanto, efectivamente, se ahorra tiempo, se facilita la relación con la administración, en paralelo se está llevando a cabo una simplificación administrativa, es decir, quitar todos los trámites que realmente no son necesarios, dejar de pedir datos de la ciudadanía que ya otras administraciones lo tienen, por ejemplo, el Estado, y poder compartirlos de manera segura, y también se ahorra dinero, dinero en consumibles, dinero en papel, dinero incluso en consumo eléctrico. Por tanto, son una serie de ventajas que, desde luego, hacen que una administración seria no pueda dejar de hacer inversión en esta línea de trabajo, en la administración electrónica. Otro tema, don Roberto, ¿cómo influye en la economía de Canarias, en su sector tecnológico, la realización de estos proyectos? Bueno, influimos muy directamente. Tenga en cuenta que, por ejemplo, en este año 2012, que está casi a punto de terminar presupuestariamente hablando, pues el presupuesto que ha gestionado la Dirección General de Telecomunicaciones, Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, es de aproximadamente, tirando hacia abajo, 40 millones de euros. Esos 40 millones de euros invertidos en, como digo, en programas, en la extensión de la red de comunicaciones de seguridad y emergencias, en aplicaciones novedosas, en aparataje, bueno, son inversiones hechas en empresas canarias, con empresas canarias o con empresas que, no siendo canarias, tienen una presencia laboral muy fuerte en el archipiado. Por tanto, esa inversión en tecnología no solo genera ese conocimiento nuevo a través de las aplicaciones que desarrollamos conjuntamente con empresas, la Dirección General, sino también genera trabajo en el sector tecnológico. Por tanto, la implicación es total con este sector. Otro tema, hablando de innovación tecnológica, al haber menos dinero, ¿qué supone menos inversiones a nivel general? ¿Y más temas y volveremos un poco a esos años donde había mucha investigación en España, por ejemplo? En una economía, en un país como el nuestro, el dejar de hacer inversiones en investigación, desarrollo e innovación, yo creo que es un error. Es un error que está cometiendo el gobierno central, que es el que tiene el grueso de las competencias en investigación y desarrollo tecnológico, porque eso no solo entorpece la investigación que se puede estar llevando a cabo, sino que además la retrasa. Y cada año de retraso con respecto al resto de países con el que nos podemos comparar, con el que nos podemos homologar, significa mucho tiempo luego que tenemos que invertir, que es necesario para volver a ponernos en el lugar en donde estábamos hace un año, hace dos, y desde luego no quiero pensar qué puede pasar de aquí a dentro de dos años si se siguen los recortes en esa materia. Yo creo que a lo que estamos asistiendo es a una política de recortes por recortes, es decir, recortes generalizados, indiscriminados, sin tener un modelo de sociedad, un modelo económico al que uno quiera potenciar. Es decir, se pueden hacer recortes en gasto corriente, se puede recortar, por la razón que sea, la inversión pública. Es decir, en vez de seguir construyendo aeropuertos o más kilómetros de autovía, pues bueno, lo vamos a desplazar en el tiempo. Pero si además de esos recortes recortamos en innovación, en tecnología, estamos condenando a la sociedad a un retraso, a un retraso que, como digo, luego va a ser muy difícil recuperar. Nos va a costar muchísimo tiempo volver a los niveles en donde hace un par de años estábamos. Hay que recordar que en la última gran crisis que protagonizó el gobierno de Felipe González, en los años 90, efectivamente se tuvieron que recortar en muchas áreas. Y de hecho se cortaron, se recortó presupuesto en muchas áreas. Pero una de las que se salvó, junto con las pensiones, junto con la seguridad social, fue la investigación. La investigación no sufrió recortes. Fueron los años en donde, a pesar de la crisis de los años 90, se pusieron los primeros satélites españoles en órbita. Se invirtió en planes de formación de personal investigador en universidades extranjeras. Se dio un empujón a la investigación biomédica. Es decir, realmente se tenía una visión de Estado y una visión de sociedad. Y se sabía que a medio, largo plazo, la inversión en I+.D. genera riqueza. Pero un tema también importante es las universidades. ¿Qué papel juegan las universidades como formadoras de nuestros informáticos, ingenieros en los proyectos de la Dirección General que usted dirige, don Roberto? Bueno, es un papel crucial. Hay muchos exalumnos de las dos universidades que han acabado trabajando en la Dirección General de Telecomunicaciones, tanto informáticos como ingenieros de telecomunicación. Y de hecho, este año hemos puesto en marcha una serie de seminarios en la Universidad de La Laguna, en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, para explicar las tripas de la plataforma de interoperabilidad de nuestro proyecto Platino, que es la base informática en la que se sustenta toda la administración electrónica del gobierno de Canarias. El proyecto Platino es un proyecto genuinamente canario, planificado, desarrollado e implementado aquí en Canarias. Es software libre y que se ha ofrecido, hemos ofrecido a otras administraciones, ¿para qué? Pues haciendo las adaptaciones necesarias, porque no es lo mismo un cabildo que un gobierno autónomo, lo puedan utilizar también. ¿Qué diferencia hay entre unas islas y otras? ¿Funcionan igual? Por ejemplo, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, en cuestión de telecomunicaciones. Cuestión de telecomunicaciones, de una manera muy parecida. En cuestión de nuevas tecnologías y de administración electrónica, ha habido, sinceramente, bastante descoordinación. En las épocas de vacas gordas, cuando había dinero y capacidad de decisión, sí se vio que Lanzarote y Fuerteventura fueron por un camino, Gran Canaria por otro, Tenerife por otro. Es decir, no hubo en aquella época un liderazgo político y una oferta clara de orden en cuanto a las nuevas tecnologías, básicamente en cuanto a administración, a las herramientas que se utilizan en la administración electrónica. Bueno, ahora tenemos una situación presupuestaria muy distinta en los cabildos y en el gobierno autónomo y mal que bien estamos intentando acompasar el paso a acompasar la marcha y la implantación de estas tecnologías en las administraciones insulares y en el gobierno, sabiendo que el gobierno autónomo, como digo, ofrece menos dinero, o que no hay, todas las herramientas informáticas que podemos ofrecer, que tenemos a mano. Su dirección general es uno de los centros directivos horizontales de la comunidad autónoma, encargándose de todas las redes de comunicación del gobierno de Canarias. Don Roberto, ¿qué grado complejidad se han encontrado en las redes de telecomunicaciones, por ejemplo, de justicia, de sanidad, de seguridad? Bueno, son efectivamente, como usted dice, sistemas de telecomunicación y sistemas informáticos muy complicados, cuya complicación viene en parte dada porque nuestro territorio es el que es, es decir, somos siete, ocho islas habitadas muy interconectadas con cable submarino, de hecho, creo que somos, mi dirección general es prácticamente la única, creo que la de Baleares también debería tenerlo, pero es la única que tiene entre sus activos, pues cables submarinos, para intentar, bueno, para conseguir y garantizar un funcionamiento continuo de estos sistemas. En justicia, por ejemplo, el sistema Atlante, del que hemos hecho varias actualizaciones a lo largo de este año, desde principios de año, se han desarrollado e implementado muchas aplicaciones y facilidades de cara a los jueces que lo convierten en uno de los que mejor funcionan a nivel nacional. Ha recibido parabienes y enhorabuenas por parte de la Secretaría de Estado de Justicia y del Ministerio. Hay también en el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, se están haciendo unos esfuerzos muy importantes para la implantación del historial médico, el historial clínico digital en todo el archipiélago, que convierten también a Canaria en pionera en el uso de estas tecnologías. Por tanto, como yo suelo decir, desgraciadamente estas noticias tecnológicas, que son buenas noticias tecnológicas, que realmente tenemos no solo un equipo humano en la dirección general de primera categoría, un equipo técnico y tecnológico de primera categoría, también tenemos productos hechos aquí de primera categoría. Lo que pasa es que en el entorno de malas noticias en el que nos movemos últimamente, pues estas buenas noticias no encuentran su sitio. Pero de verdad que en administración electrónica y redes de telecomunicaciones, en Canarias estamos haciendo unos penitos muy importantes y que no tienen nada que envidiar a otros que se pudieran estar haciendo en el resto de España. ¿Y con poco presupuesto, don Roberto? Bueno, con un presupuesto decreciente. Yo mencionaba antes esos 40 millones de euros que hemos tenido para todas las actividades y cubrir todas las competencias, que son muchas de la Dirección General de Telecomunicaciones y nuevas tecnologías del Gobierno. El presupuesto del año que viene todavía no está cerrado. Como saben, yo estoy luchando por mantener ese nivel de inversión, pero desde luego no tiene nada que ver con los casi 90 millones de euros que ha llegado a tener esta Dirección General en años de mejor situación económica. La telecomunicación, Roberto, también supone un gasto como para las familias canarias, tanto también la telefonía fija y móvil. ¿Cuál es el gasto telefónico de la administración y qué políticas de contención del gasto se están llevando a cabo? Bueno, el gasto telefónico es menor del que uno pudiera esperar. En telefonía móvil, que tiene tres patas, tres partes, está la comunicación de móvil a móvil o de móvil a fijo, comunicación móvil puramente dicha, la comunicación de teléfono fijo a móvil, que se utiliza, bueno, horizontalmente en toda la administración, y luego el servicio de SMS corporativo, una plataforma que utilizan fundamentalmente, aunque no exclusivamente, educación y sanidad, pues los centros educativos para avisar a los padres de cualquier incidencia que se pueda haber producido con los niños, de que pasen a buscar las notas o de lo que sea, y el servicio canario de salud para avisar a los pacientes de recordarles que tienen cita, modificarla, dar información. Bueno, pues de esas tres patas, curiosamente, es el consumo de telefonía móvil de la que menos se gasta. Y de hecho, a lo largo de estos meses, sí que hemos puesto un, digamos, hemos vigilado muchísimo el gasto. Hay que recordar, por ejemplo, en cifras gruesas, esas tres componentes gastaron en el año 2010 del orden de un millón y medio de euros. En el año 2011 ya se pasó a 1,2 millones de euros y en lo que llevamos de año 2012, pues el gasto de esas tres patas de la telefonía móvil supera ligeramente los 700.000 euros. Es decir, vamos por un 20% largo de disminución con respecto al mismo periodo, enero-octubre del año 2010. Bueno, se han renegociado los precios, con, en este caso, la operadora mayoritaria. Se han puesto cotos, se han retirado teléfonos móviles. Hay que recordar que teléfonos móviles, por ejemplo, no lo tienen solo los altos cargos. De hecho, solo hay 105 teléfonos móviles de alto cargo hasta llegar a 2.800. Ese número de terminales móviles lo utilizan funcionarios y personas que, por razón de su trabajo, tienen que estar localizables o necesitan ser pregúnteles. Por ejemplo, los jueces de guardia, fiscales, directores de departamentos en hospitales. Es decir, hay un número de empleados de la comunidad autónoma que tienen que tener esa facilidad. En telefonía fija, el control lo estamos empezando a hacer y, de hecho, a lo largo del año 2013 le vamos a dar también una especial importancia a la sustitución del sistema de telefonía tradicional por voz sobre IP. Es decir, la señal de telefonía viaja por una red de datos en vez de viajar por una red de telefonía convencional, tradicional. ¿Con eso qué ganamos? Bueno, pues un control absoluto sobre cómo se usan los teléfonos fijos en la administración. Nuestra intención es bajar un 14% esa factura telefónica fija, para lo cual tenemos que invertir en redes de comunicación de datos. Es decir, en esta vida no sale nada gratis, se puede ahorrar, que no recortar, se puede ahorrar en el gasto corriente para que ese ahorro pueda ser utilizado en otras áreas del gobierno ya como inversión. El teléfono móvil lo ha cambiado bastante, ¿no? Porque desde el momento que se puede utilizar como un Japón hasta para pagar con el móvil cualquier periódico o el PAN, las aplicaciones del móvil, cada vez son más infinitas, avanzamos a pasos gigantescos y también con ello los niños también aprenden lo que son las nuevas tecnologías desde pequeñitos. Bueno, es que ya no es un teléfono, es un ordenador. Lo que tenemos en la mano es un ordenador que funciona además como teléfono y que además tiene una cámara y que además nos permite pagar y que además nos permite firmar con todas las de la ley, nos permite firmar electrónicamente y nos permite identificarnos, ¿no? Y esa identificación nos permite, pues eso, pagar el periódico, pagar la máquina del parking del coche, ir sin dinero porque se convierte en nuestra tarjeta de crédito, pero todo eso es así porque, bueno, pues en estos dos últimos, tres últimos años, y desde luego ya es un camino que no tiene retorno, han confluido la telefonía con la informática. Lo que tenemos en la mano es un ordenador que funciona como teléfono. Hay personas que se van de vacaciones pero no se llevan todo, el móvil, el portátil, ¿cree usted que son unas vacaciones bonitas, agradables? Sí, el turista que visita Gran Canaria se deja el bañador en casa, pero nunca se dejará ni su teléfono ni su tableta en casa, o sea, eso le genera un vacío, no necesariamente porque quiera trabajar en vacaciones, sino porque quiere seguir conectado y en ese sentido hay que recordar tanto a las operadoras, a las grandes operadoras telefónicas, como desde luego al sector turístico, que además de los servicios habituales, de tener una gran piscina, de dar un buen desayuno, de tener un hotel fantástico, limpio y con personal amable y atento al turista, tienen también que dar servicios TIC, servicios de telecomunicaciones y de tecnologías de la información, porque lo demanda el turista. Hay un estudio muy curioso que ya, donde se pone manifiesto que un número creciente de visitantes, bueno, solo en Canarias, en toda Europa, prefieren que en el precio del hotel, en el precio de la habitación, venga incluido el uso de la red wifi, a que venga incluido el desayuno. O sea, el desayuno pues uno se lo puede conseguir por un par de euros, donde sea, pero la conexión a internet que no falte. ¿Libro digital, don Roberto, o de papel? ¿Ventaja e inconveniente? Yo tengo de ambos y a veces me apetece tener físicamente un libro entre las manos y a veces no me importa en absoluto que ese libro no sea físico, sino que ocupe un volumen en información, en un disco duro, porque además, pues, pesa menos y me lo puedo llevar por ahí más fácilmente, ¿no? El Quijote yo lo prefiero en digital, porque es un tocho. Y hay algunas novelas que no me importa llevármelas en el bolsillo, porque, bueno, ocupan menos. Al final es una cuestión casi de comodidad, más que otra cosa. Otro tema también importante, sabemos que usted de Galdar, ¿qué le pareció el premio Hispania Nostra a la Cuella Pintada de Galdar? Muy merecido y además de justicia, ¿no? Tenemos, bueno, lo decíamos cuando el Partido Socialista gobernaba en el Cabildo y era consejero de Turismo, es una joya, una de las joyas culturales, también turísticas, los atractivos mayores que tiene esta isla y que complementa ese masivo turismo de sol y playa que es lo que prima, ¿no? La Cueva Pintada, que además, pues, una parte de mi familia materna tiene casas en la zona, una tía abuela mía, bueno, pues, le quitaron una parte de un huerto que, bueno, donde vivía, en su casa, precisamente porque la Cueva Pintada yo creo que hay todavía mucho por descubrir y que investigar y que excavar en esa zona es no solo eso, un atractivo que merece un premio de esas características, sino parte esencial de nuestra identidad y es algo que enseñamos con orgullo al que nos visita. Otro tema también importante, cuando usted fue consejero del Cabildo, de Turismo, con el Partido Socialista, don Roberto, luchó mucho por el tema del parador de Tejeda y fue hace unos días, hace unas semanitas, unos meses, fue también elegido por los internautas de Tripadizor como el mejor parador nacional, parador de Tejeda, ¿qué le parece esta noticia? Bueno, yo creo que es para estar orgulloso todos los gran canarios, ¿no? Un parador que conoció muchas vicisitudes en su devenir y que algún día, pues, escribiremos la historia de cómo logramos, digamos, armar el expediente del parador, porque cuando yo llegué a la Consejería de Turismo en el Cabildo, el parador obviamente existía físicamente, uno iba y veía el edificio y podía tocar las paredes, pero no existía como infraestructura turística, es decir, se habían hecho obras, se habían dejado obras que terminamos nosotros, porque no estaba el parador terminado cuando llegamos al gobierno del Cabildo, me acuerdo que la consejería que dirigía Demetrio Suárez y la mía, que era la competente, bueno, pues, ellos terminaron las obras, nosotros dimos todos los vistos buenos turísticos y administrativos que teníamos que dar, pero lo acabamos nosotros, es decir, no lo acabaron los anteriores, no lo acabó el señor Soria. Se le pudieron dar, como digo, todos los permisos, a pesar de que no estaba, no existía el expediente del parador como infraestructura turística, como hotel de cuatro estrellas, que es lo que es de facto, y legalmente es un hotel de cuatro estrellas, así que en muy poco tiempo se ha situado como uno de los preferidos de los internautas. No me extraña, en el sentido de que no solo por la modernidad de las instalaciones, sino por el lugar donde está. Yo me acuerdo que cuando visitamos por primera vez el spa, que es un spa coqueto, un spa chiquitito, que tiene la mitad bajo techo, indoors, y la otra mitad outdoors, en ese espectacular paisaje de Tejeda, sobre todo en invierno, en donde uno está en agua a 30 grados, pero fuera sale el vapor, porque puede estar incluso a algunos grados bajo cero, esas sensaciones en Canarias, en una zona subtropical, realmente es muy atractivo. Y de hecho, en aquella época, ya cuando estaba abierto en el primer año, lo que se vendían como rosquillas eran paquetes turísticos que combinaban unos días en la playa en el sur, con unos días en un ambiente completamente distinto, como el del parador de Tejeda. Los nórdicos lo compraban como churros. Otro tema también es que para el próximo año, ya Turespaña ha dicho que no hay fondos para lo que es dar a conocer la marca Canarias. ¿Cuál es su valoración al respecto? Es un error, independientemente de quién gobierne, estratégicamente es una metedura de pata. En la legislatura, en el mandato anterior, teníamos un gran programa, Canarias-Estado, en donde Turespaña ponía una gran parte del dinero y todos colaborábamos con otra parte, todos me refiero al gobierno autónomo, en aquel momento estaba Rita Martín en la consejería, y los cabildos, de hecho, inicialmente estábamos los cabildos de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, creo recordar, en donde con el lema Canarias, una naturaleza volcánica, estoy hablando de memoria, realizábamos conjuntamente, pero también lo podíamos hacer por separado, campañas de promoción en Europa. Lanzarote, me acuerdo, estoy hablando de memoria, lo centraba, por ejemplo, en el vino, el vino y su relación, la geria, su relación con la zona volcánica y demás. Nosotros, Gran Canaria, sacó, entre otras promociones, la ruta de Santiago de Gran Canaria, y lo llamábamos peregrinación entre volcanes, que fue un éxito, fue un éxito porque además hubo un año jacobeo en medio de la promoción, por tanto, se juntaron varias cosas. En esa ruta, no solo potenciábamos el turismo en la naturaleza, o el turismo de deporte en la naturaleza, sino también la gastronomía, la arquitectura popular, el visitar los pueblos del interior, es decir, hacer que el turista saliese del sur turístico y entrase y recorriese el centro de la isla hasta Galdas, es decir, casi siguiendo un diámetro de la isla. Realmente fueron promociones, ya digo, Tour España, gobierno de Canarias, en este caso Gran Canaria, de las que todos nos sentimos contentos. El haber cercenado ese tipo de campañas, ese tipo de promociones, en una región que aporta el 20% de los turistas que cada año entran en España, es de una miopía económica, no ya turística, no ya política, no, económica, bueno, difícil de explicar, y más difícil de explicar cuando el ministro Soria reconoce que el turismo hay que potenciarlo y que es una de nuestras pocas áreas de producción, de producción de riqueza, que todavía va bien. Por lo tanto, yo creo que es un error, yo creo que más sobre todo si uno piensa que este fin de las campañas conjuntas, de las promociones conjuntas, que luego son muy difíciles de negociar, es decir, esto que se dice en una frase, que yo le estoy comentando en una frase, lleva meses de preparación y meses de enfado con los responsables a nivel nacional, incluso a nivel autonómico, porque cada isla tiene que guardar su propia identidad turística. Esto que no es fácil de conseguir, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperar. Por lo tanto, yo creo que es un error. De todos modos, también otro tema importante son los complejos ilegales, hay competencias ilegales, y los empresarios se han reunido con el gobierno de Canarias para que se amplíen las inspecciones, sobre todo de complejos ilegales en el sur, competencias ilegales, economía sumergida, y una mala imagen también de la isla de Gran Canaria. Yo creo que, independientemente de que las autoridades turísticas efectivamente tienen una obligación de saber muy bien qué complejos cumplen las de la ley y están bien categorizados y catalogados y pueden desarrollar su actividad, y cuáles no, y los pueden señalar con el dedo, quien realmente debería hacer una batida de inspección y poner las cosas en claro, más que las consejerías de turismo, son las consejerías de hacienda. Es decir, ver cuáles de esos negocios son efectivamente negocios legales. Insisto, casi más que las consejerías de turismo. Es decir, un establecimiento o es hotelero o es extrahotelero, o es de turismo rural, pero no hay zonas intermedias. Es decir, en la puerta puede tener llaves, puede tener estrellas. El hecho de que no tenga nada es un primer toque de atención al turista, que sabe que está entrando en un sitio en el que si le ocurre cualquier cosa, ya no puede reclamar. Es casi, casi una vivienda particular. Casi. Pero es hacienda el que puede ir y señalar e incluso obligar a cerrar negocios, porque se hacen negocios que no tienen efectivamente esa categorización, que no deben estar abiertos como negocios turísticos. También aquí en las palmas de Gran Canaria, bueno, el pasado jueves, pues de jueves hasta el domingo, pues ha habido muchos cruceros en las palmas de Gran Canaria. ¿Qué opinas sobre los cruceristas que vienen aquí a Gran Canaria? Bueno, el puerto de la luz, Gran Canaria, tiene que conseguir ser puerto base de cruceros, es decir, el puerto es de donde zarpa y al que llega finalmente y en el que se termina el crucero. ¿Por qué? Si somos un puerto de paso, es decir, somos una escala en un crucero que tiene varias escalas, el turista efectivamente, pues vienen 8.000, se bajan a las 8 de la mañana, gastan del orden de 30 euros por hora, por cabeza en la zona circundante, se hacen excursiones, se ve el centro de la isla, se va a Vegueta, Triana y demás, se monta uno en el barco luego a las 6 de la tarde y se va. Pero si es puerto base, antes y después del crucero se producen pernoctaciones y lo que a nosotros nos interesa no es un turismo de 4 horas o de 6 horas, que deja su dinero, está bien, nos interesa un turismo de como mínimo 24 horas. ¿Por qué? Deja más dinero, hace una pernoctación, con lo cual hay una entrada de dinero en los hoteles y en complejos de apartamentos y lo que sí se tiene estudiado, porque el puerto de la Luz fue puerto base más de un año, siendo yo consejero de turismo, es que muchas de las personas que realizan el crucero permanecen después del crucero del orden de 3 o 4 días en la isla, ya sea en el sur o en las palmas de Gran Canaria. Y eso es lo que a nosotros realmente nos interesa. Está bien, perfecto, que en una semana ya hemos tenido 25.000 cruceristas. Multiplique por cada día que estén, o por cada periodo de estancia de varias horas, por 30 euros por cabeza de media y tendremos el número de euros, de cientos de miles de euros que se inyectan en nuestra economía. Pero serían del orden de tres veces más si consiguiésemos el ser puerto base porque alargarían la estancia en la isla. Lo que le preocupa también a los hoteleros de la zona de Puerto Cantera es la situación de muchos apartamentos, de zonas un poco bastante, desde el punto de vista estético, bastante ruinosas. ¿Cómo percibe esta situación? Bueno, es una pregunta para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Desde luego, Santa Catalina es la puerta de entrada de cada vez más un número creciente de turistas, igual que el aeropuerto es la puerta de entrada de los millones de turistas que nos visitan. Es casi la tarjeta de visita. Si ven una zona en donde se sienten inseguros, desde luego no es el mejor de los reclamos para dinamizar económicamente ese sector turístico. Se quedarán en el barco y lo verán desde la barandilla de la cubierta. Por tanto, yo creo que merece la pena un plan especial que tenga en cuenta todo el Istmo, precisamente porque ya es la puerta de entrada de muchos de nuestros clientes a lo largo de la temporada de cruceros. Ya pasando a otro tema, don Roberto, usted como secretario de comunicación del Partido Socialista ha sido elegido por la ejecutiva insular del Partido Socialista donde resultó elegido su compañero Ángel Víctor Torres, alcalde de la ciudad de Aruca. ¿Y cómo afronta usted el trabajo de comunicación del partido en estos próximos años? Bueno, pues con mucho ánimo. Ya fui en su momento secretario de comunicación de la ejecutiva regional del Partido Socialista Canario, por tanto, no soy del todo nuevo en estas líneas. Ángel Víctor, bueno, es un líder nato de la isla, salió con un 93% más, un 93% de apoyos en el Congreso, lo que lo convierte en un récord, sin duda, nunca un jefe del partido había sido elegido con tal nivel de apoyo. Él está dando una importancia especial a la comunicación porque sabe que el camino que nos queda es duro y como ya he dicho en alguna entrevista en algún medio de comunicación escrito aquí en Gran Canaria, el objetivo es desplazar a la derecha. El objetivo es volver a gobernar en Gran Canaria y hacer todo lo posible y poner todo el esfuerzo que tengamos que poner para gobernar también en las palmas de Gran Canaria. El esfuerzo de comunicación que hay que hacer es múltiple, hay que diseminar información dentro del partido, hay que hacer llegar el mensaje claramente a la ciudadanía. La ciudadanía está esperando al Partido Socialista Canario en la isla de Gran Canaria como una de las alternativas de otra forma de hacer política distinta de la que está haciendo el Partido Popular y en eso esa transmisión de mensajes, esa relación con los medios de comunicación y ese uso, volviendo a las preguntas iniciales, de las nuevas tecnologías, esos canales que hacen llegar el mensaje directamente al ciudadano van a ser potenciados en los próximos tiempos. ¿Qué necesidad de comunicación ha detectado el Partido Socialista? Bueno, el ponernos al día precisamente con las redes, el uso de las redes sociales como forma de comunicación, el también revisar desde el punto de vista técnico la situación de las redes de comunicación de la isla, es decir, del acceso a internet, de en qué zonas de sombra la TDT no se está recibiendo, fomentar de alguna manera que se hagan inversiones en ese aspecto desde el punto de vista puramente técnico, si no existe un canal para que llegue la información, ni un secretario de comunicación ni nadie hará llegar el mensaje. Y desde luego en el interior de nuestro partido yo creo que hace falta una mayor coordinación con todas las agrupaciones locales del PSOE con el grupo en el Cabildo y también con las sectoriales con las que cuenta mi partido. Es un trabajo arduo, va a ser duro en los próximos años, pero yo creo que tenemos una de nuestras grandes fortalezas que son las personas en el PSC-PSOE y desde luego unas ganas tremendas de trabajar para volver a gobernar en la isla de Gran Canaria. Bueno, las personas del Partido Socialista son diferentes a las personas del Partido Popular porque las personas del Partido Popular van todas a votar, van como una parroquia mientras que el voto de izquierda se cabría, se queda en casa. ¿Cómo percibe usted este tema? Esa es una de nuestras grandezas, el ser absolutamente libres y no permitirnos esa teledirección, ¿no? No somos robots teledirigidos, somos personas, cada uno con su libertad, con su forma de ser y de pensar y con su derecho a cabrearnos cuando nos cabreamos. Bueno, yo creo que es una fortaleza, a lo mejor electoralmente desde luego tradicionalmente se dice que funcionamos de manera distinta pero funcionamos por convicción y eso nos obliga a los miembros del Partido Socialista a ser, como digo, muy claros en el mensaje, a ser muy claros en las propuestas y a diferenciarnos mucho de las políticas que hace la derecha, sobre todo las que está haciendo la derecha ahora mismo en España, en Gran Canaria y en toda Europa. Estamos no ya en un momento de cambio o en una época de cambio, estamos en un cambio de época y en ese cambio de época las fuerzas políticas de centro-izquierda, las fuerzas políticas y de izquierda, las fuerzas políticas social-demócratas acaban siendo mucho más innovadoras en las propuestas políticas que la derecha. En ese proceso de innovación estamos ahora inmersos en el partido. Otra pregunta, don Roberto, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías en la comunicación en los partidos? Es vital, ¿no? Bueno, esencial, esencial, no solo por la coordinación de mensajes sino, como dije también, en relación a la administración electrónica, los partidos somos entes al servicio de la sociedad y tenemos que comunicar con la sociedad a la cual estamos a su servicio, ¿no? Y la forma de comunicar es utilizando las herramientas que utiliza la ciudadanía. Por tanto, la comunicación electrónica es una parte esencial de la vida de cualquier partido socialista o de cualquier otro. ¿Cómo percibió usted los resultados de las elecciones gallegas y vascas donde parece ser que el señor Feijó revalidó su mayoría absoluta aunque hubo bastantes tensiones en las elecciones gallegas? Sí, bueno, efectivamente revalidó la mayoría absoluta con un número inferior de votos. Nosotros, desde el Partido Socialista Canario, transmitimos nuestra solidaridad a los compañeros de Galicia, los compañeros de Euskadi. Yo creo que se hizo una gran campaña, especialmente en Galicia, en donde se puso el dedo en la llaga en muchos de los mensajes equívocos, erróneos, incluso directamente engaños que la derecha estaba propalando. Bueno, los resultados de las elecciones, por supuesto, hay que respetarlos, se dan los beneplácitos los para bienes, perdón, al vencedor, y, bueno, pues uno toma nota de los errores para no cometernos en la siguiente campaña. Es verdad que el partido está ahora en varios procesos de cambio, todavía, incluso en Canarias, bueno, no hemos terminado la cadena de asambleas que tienen que elegir nuevas direcciones a nivel municipal. Y, bueno, todos sabemos que estamos en un periodo complicado de la vida del partido, pero es en estos momentos complicados donde muchas veces no solo la militancia, todos los dirigentes del partido y, sobre todo, como dije antes, esa renovación intelectual, esa renovación de ideas, la renovación de propuestas es cuando se produce en los partidos de izquierda. La semana pasada, bueno, el viernes pasado se dio también los datos del desempleo, es una encuesta de población activa, ha aumentado el desempleo en Canarias y en España. ¿Cómo lo percibe usted, don Roberto? Bueno, yo me acuerdo de las palabras que dijo al principio de año el señor Rajoy y su ministra de Empleo diciendo cuando surgieron las primeras protestas fuertes frente a una modificación de las leyes laborales y, bueno, que todo el mundo predecía que iba a traer lo que efectivamente trajeron. Me acuerdo que en aquel momento dijeron si aumenta el empleo va a ser temporalmente hasta que la ley esté perfectamente asentada y demás. Bueno, el último mensaje que le he oído a la ministra hace un mes es que no, hay que esperar a dentro de un año, a septiembre, octubre del año que viene para empezar a crear empleo. Bueno, vamos a ver qué se inventan de aquí a entonces para decirnos a ver a cuándo tenemos que esperar para que se cree empleo porque es obvio que el desempleo de todos estos parados de Rajoy son consecuencia de sus políticas laborales o de la ausencia de una política de empleo. Pero también se destruyó no solamente don Roberto, perdónen que lo interrumpa, empleo privado sino también público. Bueno, sí, el gobierno central insiste en ahogar económicamente a las autonomías o ahogar incluso a los ayuntamientos pues desde luego se van a producir esas situaciones que nadie quiere. Al final es el Estado el que debe marcar y está marcando una pauta que yo creo que es errónea. A mí me recuerda están en los está en internet un gran invento para los que tenemos poca memoria pues aquellas llamadas del señor Rato cuando era ministro a que las familias se endeudaran en el año 2001 2000, 2002 yo me acuerdo de las soflamas del ministro Rato diciendo que como los tipos estaban bajando y estábamos en el euro y aquello era fantástico animaba a todas las familias a endeudarse a coger hipotecas a pedir préstamos para consumo y de aquellos barros de aquellos polvos tenemos estos estos lodos ¿no? Es decir la derecha funciona así tira la piedra esconde la mano y luego la culpa la tenemos todos los demás pero lo cierto es que la situación del empleo en España es consecuencia directa de esa modificación de las condiciones brutal que hizo nada más llegar al poder Mariano Rajoy Percibe usted un desgaste por parte del gobierno Mariano Rajoy y reforma laboral y también la reforma educativa porque nada menos que el ministro Huér que le pegó un achazo a la educación que teníamos antes con una segregación de alumnos y alumnas también donde los padres no pintan casi nada o nada en los consejos escolares don Roberto bueno la subida de las tasas universitarias por ejemplo por ejemplo que eso es la política educativa acompasada con la política de recortes lo que estamos viendo es que la derecha está metiendo la ideología allá donde puede es decir se recorta en la educación el número de profesores aumenta en la ratio en las aulas a la vez que se revisan los contenidos o se quieren revisar los contenidos a la vez que quieren españolizar a los niños catalanes a la vez que se se emiten mensajes propios de otra época o sea de los años 70 casi 60 del siglo pasado en donde los niños deben estudiar con los niños y las niñas deben estudiar con las niñas y produciendo una regresión en el sistema educativo del que bueno pues vamos a tener que llegar a un gobierno socialista simplemente para poner el reloj otra vez a cero es decir para volver a recuperar algunas de las libertades y de las condiciones de nuestra educación que habíamos disfrutado durante años incluso durante gobiernos de Aznar que era la derecha o sea lo que estamos viendo ahora es una derecha en el poder mucho más a la derecha que ya es decir de la que había cuando cuando Aznar gobernaba eso lo estamos viendo pues en las políticas de empleo lo estamos viendo en la política económica lo estamos viendo en educación lo estamos viendo yo creo que en todas las en todas las áreas ¿no? del gobierno y ya para finalizar don Roberto como director general de la comunicación y nuevas tecnologías proyecto de aquí a final de año bueno estamos tenemos la previsión de seguir abriendo sedes electrónicas es decir el sitio web de cada una de las consejerías en donde no solo se da información sino que se pueden comenzar a tramitar procedimientos o necesidades que tenga la ciudadanía en su relación con la con la administración desde luego tenemos estamos embarcados en la en la apuesta al día en la modernización de esos de esos procesos y desde ahí la administración móvil hemos pasado de la E-administración a la M-administración va a ser una de nuestras grandes apuestas no ya en lo que queda de este año sino también el año que viene Y para finalizar como Secretario de Comunicación del Partido Socialista ¿de qué modo se puede motivar a los electores a los simpatizantes del Partido Socialista para que se acerquen al Partido Socialista para que se impliquen activamente en política? Bueno yo creo que con mucha pedagogía abriendo las puertas de las sedes del partido a todos aquellos ciudadanos que quieran acercarse y preguntar por nuestras propuestas o incluso exponernos sus problemas para que la presencia socialista no solo en el gobierno de Canarias en los ayuntamientos en algunos cabildos y desde luego desde la oposición sea útil a la ciudadanía al final un partido si no es útil a la sociedad en la que está implantado no es útil para nadie y por tanto yo personalmente y políticamente apuesto por ser efectivamente un instrumento una herramienta de la ciudadanía vote lo que vote la ciudadanía ya haremos campaña más adelante ahora mismo somos una herramienta para intentar mejorar las condiciones en las que vivimos todos y todas en la isla de Gran Canaria y en Canarias muy bien pues muchísimas gracias don Roberto Moreno muchas gracias a ustedes espero que la entrevista de hoy don Roberto Moreno como director general de las comunicaciones y nuevas tecnologías del gobierno general perdón del gobierno de Canarias haya sido sagrado esperemos que esta entrevista haya sido sagrada lo pueden ver también en nuestra página web www.canaltesegital.com buenas noches Gran Canaria gracias por ver el video Gracias.